Pues mire, no se vayan Gisela y Juan Carlos, quédense aquí porque yo sé que esta última semana no ha sido nada fácil para ustedes y sobre todo para ti Gisela, ya lo estábamos diciendo, eres muy cercana a tu mamá, ella vive en México, tú le mandas literalmente los videos para que ella te vea porque te va siguiendo y no puedo decirte, la extrañas, pero ¿qué te gustaría decirle? Porque le extrañas, le extrañas, pero si la tuvieras aquí, ¿qué le dirías? Que todo lo que hago, que todo lo que he hecho siempre es para ella, todo, todo. Pues mi querida Gigi, yo quiero decirte que tu mamá no se pierde ninguna de tus participaciones y es tu fan número uno, así que mira nada más lo que tiene para ti. ¡Bravo, Gisela! Ya vi tu última actuación, estás como te has superado como en todo, pero en este lapso de tiempo que te he visto te has superado mucho. ¡Bravo, Gisela! ¡Bravo, gracias a Dios y a ti que le echas tantas ganas! ¡Ánimo, mi niña! ¡Adelante, nunca te frenes! Que todos tus seres queridos que están allá arriba te ayuden y le pidan a nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo y a Mamita María, que te ayuden, que te bendigan y no te frenes en nada. ¡Adelante, felicidades, mi niña! ¡Uf! ¡Wow! Eso no nada más es amor, pero también es una responsabilidad, Gisela. No te puedes ya echar para atrás, para atrás ni para agarrar velocidad. Tal cual, creo que es una bendición que yo les comparto a todos los que tienen a su mamá lejos, porque la bendición de una madre es la mayor bendición que puedes tener. Hablar con ella todos los días y por favor ustedes en su casa, si no ha hablado con su mamá, llámenla, llámenla, por favor. ¡Qué lindo! ¡Qué mamá tan hermosa, Gigi! ¡Qué orgullo! Y yo creo que se siente orgullosísima de ti. Gracias, señora, por las palabras tan bellas. Nos sentimos muy privilegiados de tener a su hija aquí en nuestro concurso y le está yendo increíble. ¡Gracias!